de la violencia contra las Y esto es importante porque hay que honrar la memoria de aquellas que perdieron su vida en la lucha por la violencia. En 1960, las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal, apodadas las mariposas por sus actividades políticas clandestinas en contra de la tiranía del gobierno dominicano de aquella época, tenían una trayectoria larga de conspiración y resistencia y cada vez tenían más simpatizantes. Por ello, el 25 de noviembre de 1960, miembros de la Policía Secreta Dominicana interceptaron el automóvil en el que iban las tres hermanas y las apalearon, las ahorcaron y después volvieron a meterlas dentro del coche lanzándolo a un precipicio para que se creyese que habían perdido la vida en un accidente automovilístico. El 25 de noviembre de 1981 fue la fecha elegida para el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá, Colón, para comer. Sí, te escuchamos, Jessy. Sí. Ah, perfecto. Y fue hasta 1993, Joel, que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. El día naranja que instituyó la ONU fue hasta el 2008 y es una campaña para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas y la elección del color naranja responde a que este color representa el futuro brillante, optimista y libre de violencia según la Organización de las Naciones Unidas. Pero ¿cómo andamos en México en este tema? Bueno, pues el 66 de cada, 66 de cada 100 mujeres han experimentado al menos una violencia de cualquier tipo. Este puede ser emocional, físico, sexual, económico, patrimonial, situación laboral. En México, casi un 60% de las mujeres han sufrido violencia en sus hogares, el 90% de las violaciones quedan impunes, Joel, un 28% respecto al año anterior. Y en México, 10 mujeres son asesinadas al día y el 40% de los feminicidios fueron en sus hogares. Se habla mucho de esto, pero se hace muy poco. El primer paso es no normalizar la violencia, no es natural. He escuchado en la experiencia que doy de reacción contra la violencia, frases, Joel, como, pues, o me grita y no me deja salir, pero pasa. No justifiquemos la violencia, no es natural. Damos que siempre va un aumento. Recuerden los datos que acabo de dar. La mayoría de los feminicidios fueron en sus propios hogares. Que te acosen no es normal. Que te acosen no es normal. Que difundan tus imágenes privadas no es normal. Es violencia y hoy, hoy ya es un delito. Desgraciadamente, los mismos políticos que ejercen día a día violencia en cualquiera de sus modalidades son los que presiden los foros de los 10, 25, y hablan de que están a favor las mujeres. Cuando son los primeros en esa violencia política, como siempre lo he dicho, Joel, urgen políticas públicas con perspectiva de gene replantear el 3 de 3 contra la violencia para que de verdad ningún agresor ni deudor de pensión alimentaria pueda llegar a ser candidato. No basta con... Pues sí, sí, sin duda, interesante, interesante el punto de vista, Jessy. Muchas gracias, nos escuchamos. Felicidades. Sí, sí, tenemos problemas con la comunicación, pero la idea está muy concreta y sí, totalmente de acuerdo contigo. Nos escuchamos la próxima semana, Jessy. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!